Hola buenas, hoy os traigo una caja que es alemana, que es la Glossy Box. Es una caja que no la podéis comprar en España, la venden en Francia, la venden en Inglaterra, pero en España todavía no. Yo en otros vídeos ya os he contado que creo que con el tiempo, no tardando mucho, empezará a ver en España porque Glossy Box lo ha comprado, look fantastic. Entonces no sé por qué me da a mí que se va a vender también en España. Esta caja no es mía, es de mi hermana que me ha venido, me la ha traído para que pueda enseñaroslas y esas cositas. Viene con un poco de publi, de una perfumería y de una tienda de gafas online, con descuentos y esas cosas. Bien, la cajita viene así, todos los meses no, suele venir así y es muy chula, bueno muy chula, es de cartón durito y suele venir así rosa y luego otras veces viene con diseños muy chulos. Este mes voy a traer, o sea, va a venir también otra que es así, de esas, eso sí le he pedido yo, que es la Glossy Box, pero la de jóvenes. Y eso, y a ver qué trae. Bien, publicidad para una droguería de aquí, o sea, publicidad, un descuento con publicidad. Luego, otro para HelloFresh, que este yo no sé si existe en España, que es una página de internet donde puedes comprar comida, te la traen a España, oye, te la traen a casa. Pero son como los ingredientes que necesitas para ciertos menús concretos, que ellos te vienen la receta y te vienen los ingredientes que se necesitan. Y luego viene una revistita con los productos que te vienen. Bien, así, muy chula. En esta caja, esta edición es de productos un poco de todo el mundo, se supone. Bien, a ver, la abro, a ver qué nos viene. Para empezar, de la marca Knaip, una máscara de estas de papel, le llaman la máscara Chill Out, y es con patchouli y con cáñamo. Y con cáñamo, que es de cuidado y de relajación. Muy bien, vamos a ver el precio que tiene. Qué raro que se me caigan las cosas, qué raro. Bien, el precio de esta máscara, vamos a ver, vamos a ver. A ver, si lo encuentro aquí, aquí, 2,99, vale. Ya está bien, eh, para una máscara de papel, ya está bien. Siguiente producto. Esta, es de la marca Lancaster, un aftersoon. Un aftersoon, que jo, que podía ser una crema de sol, pero no, un aftersoon. Que dice que te alarga el bronceado un mes más. Bien, eso está guay. Lleva propios, o sea, con los ingredientes que lleva, te alarga el bronceado. Voy a usar la lupa, porque ya sabéis que ando un poco cegata. Ando un poco mal de lo mío. Prolonga el bronceado durante un mes. Aplicar generosamente sobre el rostro y el cuerpo, después de la exposición solar. Y cuando se vuelve, y después de unos días. Seguir utilizándola para que te mantenga el bronceado. Pues muy bien. Esta tiene un precio de 31 euros. Los 125 mililitros, y estos son 50. Ah, pues esto costaría unos 13 euros. Una cosa así, este bote. Que ya está bien también. Esto, a ver. De Baden Baden, de un agua en spray. O sea, un termal, termal spray. Ajá, ajá. A ver. Está guay. Es muy ligerito, eh. Mira. La niebla, muy ligerita, muy guay. Estas están muy bien. Son 50 mililitros. A mí este tipo de sprays para, para así, para el veranito, me parecen guays. Y ese es, pues, alemán, de Baden Baden, de la zona de Baden Baden. Y tiene un precio, los 50 mililitros, de 3,50. 3,50 euros. Joder, venden el agua a precio de oro. De oro venden el agua. Vamos a ver esta paleta de la marca Sleek, que es una marca de iluminadores. La marca Sleek, ya sabéis, es una marca que suele venir mucho en la Look Fantastic. Y es una marca inglesa. Oye, es muy elegante. Muy eleganta, por Dios, mirad. Qué elegancia la de Francia. A ver. Viene con su espejito. Ay, muy bonito. Muy chula los colores. Aquí alguien, que me imagino que ha sido mi hermana, ya lo ha probado. Bien, se me ha caído el pincel. Bien, a ver, muy chulos. Me ha dado permiso para toquetear la entera, la paleta, y toquetear todo. Porque me ha traído esta caja y me ha traído otra más. Uy, este es guay. Este iluminador es como en crema. No me lo esperaba. Y es guay. Luego me gusta la textura. Luego no me gustan los iluminadores en crema. Echármelos, pero la textura me ha sorprendido. Mirad, qué bonitos. La verdad que es chulos, eh. A ver. Estoy sin maquillar. Entonces, ya, si me ilumino, ya es otra cosa. O sea, ay, me he pasado un poco, ¿no? Pero bueno. Qué pasada, eh. La pigmenta, pigmenta. Bien. Voy a coger el pincelito. Viene con su mini brocha. Que está guay. Bien. ¿Ves esto? ¿Dónde he dejado el plastiquito? Bueno, luego lo busco. Bien. Y esta tiene un precio de... En esta caja hay varios productos que vienen en todas las cajas. Y luego hay otros que pueden ir variándote. En esta podía venir, o sea, en todas las cajas. O esa paleta de iluminadores. O esta otra. ¿Veis? O esta o esta. Esta es la que ha venido y podía tocarte una de las dos. Y tiene un precio de... La 1. Tiene un precio de... 12,49. Vale. Es que la marca Sleek, la verdad, que no es muy cara, eh. No es una marca cara y no está mal. Este otro ha venido también en todas las cajas. Y luego ya los demás no. Los demás podía haber venido este de Ritual of Namasté. Agua micelar. Mira, pues este. El agua micelar está guay. No sé cuánto... Venía el bote del original de 250 mililitros. Una muestra de una cura de... Una cura para el pelo. Un aftersoon. Luego esto, que es un maquillaje de larga cobertura. Luego a mi hermana le ha tocado esta, la de Lancaster. Podía haber venido este, que es para el pelo. Un shampoo. La máscara que le ha venido a ella. Y, 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 y... Ah, mirad, lo que le ha venido es este. El maquillaje este. Claro, aquí está. De mucha cobertura. De la marca Fase. De mucha cobertura. Un maquillaje fluido. Uy, pero muy, muy clarito el tono. A ver. Muy claro. Oye, dice que es fluido, pero vaya, tampoco es tan, tan... No, no me parece muy fluido, la verdad. Ah. No. A ver. Y este vale... Son 13,90 euros. Y son 30 mililitros. A ver. Ahí. No, es muy claro. Pero, pero sí, esto, a ver, este que tengo aquí, que, a ver, a ver, ah, pues mira, ya me ha arreglado la ojera esta, que me ha despertado hoy la gata. Ha venido a la cama y me ha hecho la oreja, bleh, y me ha despertado. Y he dormido cinco horas, una cosa así. Era bueno. Y, y, a ver, qué más cosas podían haber venido. Este de neutrógena, un, 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 un limpiador. Luego este, una crema para el sol. Luego un, un, un champú en seco. Eh, mega volumen. De ritual, eh, de ritual, es un, un spray para la almohada. Mmm, 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 bueno, un montón de cosas. Y, por último, pero no menos importante, le ha venido esto, que es de la marca Uslu, Uslu Airlines. O sea, Uslu Airlines, de, de la marca de aviones, o sea, de la compañía aérea de, de Oslo. No lo sé. Y es un, se supone, bueno, ayer mire lo que era, las características y lo que era. Y es un esmalte de uñas. Pero, es súper, este tono, que luego la verdad que no se nota apenas. Mmm, ya veis. Que yo nunca me pinto las uñas, porque lo tengo prohibido en el trabajo. Ir maquillada, ir con las uñas pintadas, ir con pendientes, con cosas así. Lo tenemos prohibido, porque al trabajar con alimentos está prohibido. Así que por eso no me las pinto nunca. Y me gustaría, eh, podérmelas pintar y llevarlas. Y me haría de estas de cerámica para no tener que estar encima. Pero sí, me gustaría poderlo hacer. Pero no puedo. Y eso, el, el pintauñas ese, es un producto extra. Y podía haber venido el pintauñas, esta paleta de sombras o este pincel. Así que bien. Y eso, espero que os haya gustado. Y a ver si llega esta caja alguna vez, alguna vez no. A ver si llega pronto a España. Y así podéis disfrutar también de ella. Porque no es cara. Es una caja que cuesta, que son 16 euros al mes. Y luego puedes, según el tipo de suscripción, te puede salir más barata. Entonces creo que está bien, eh. Suele traer productos que están bastante bien. Y eso, y suscribirse. Nada. No os cuento nada más. Espero que estéis muy bien. Seguir comiendo los pinchos a mi salud. Disfrutar, engordar y disfrutar de la vida. Que bueno todo. Aguri, un besazo muy gordo. Todo. ¡Gracias!